qué tal mi gente y este enigmas y comenzamos con las noticias el país donde será el mundial es decir catar tomó por sorpresa la eliminación de perú para este mundial del 2022 los cataríes manifestaron su tristeza tras la eliminación de perú para este campeonato del mundo en redes sociales publicaron estos mensajes a favor de perú y algunos llegaron de América y algunos llegaron de América y algunos llegaron de los Estados Unidos y al Hamas bienvenido al jazeera gracias gracias cuando llegaste a Qatar? ayer 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 como se sabe Perú dejó una gran huella en Qatar por la gran hinchada que llevó a estos lares y los cataríes se quedaron con las ganas de conocer un poco más a la nación peruana ayer ayer Gracias por ver el video.